Y pasamos ahora al tema de las plazas de mercado. Ahora le toca el coronavirus a la plaza de Paloquemado, donde ya se registraron nueve casos positivos de COVID-19. Tras conocerse las pruebas positivas para coronavirus de nueve personas en la plaza de mercado de Paloquemado, ubicada en el centro de Bogotá, los directivos reforzaron las medidas para evitar la expansión del virus. La totalidad de las instalaciones fueron desinfectadas. El día de hoy ha realizado una actividad de limpieza y desinfección gracias al apoyo de empresarios de la localidad en asocio con la alcaldía central. Además, los equipos de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud siguen el rastro más contactos sospechosos de ser portadores del virus en la plaza. Hemos confirmado nueve casos en la plaza de mercado Paloquemado. Hemos hecho una búsqueda activa que incluye la toma comunitaria de 230 muestras adicionales, de las cuales estamos en espera del procesamiento y análisis. Paloquemado es un sitio, como otros centros de abastecimiento de alimentos de alta conglomeración, por lo que se hace necesario intensificar. Las autoridades aseguraron que dentro de las instalaciones se vienen tomando medidas de bioseguridad como toma de temperatura, lavado de manos, revisión de las condiciones sanitarias de los locales y, además, se están aplicando controles estrictos a la entrada de los compradores.